Bueno, las dos menos cuartos de la tarde saludamos a José Guerrero, el Yuyu. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas tardes. En estos partidos de la Champions, hombre, alguno que otro sí parece un partido de fútbol. Otros parecen más un partido de tenis. Sí, bueno, varios, varios. ¡Qué bárbaro! Ayer, hombre, lo más sorprendente fue el 1-7 que le metió el Bayern de Munica a la Roma, ¿no? En Roma. En Roma. Eso no se hace, José. Eso es un accidente, ¿no? No, hombre, quiero decir que hay resultados que son más o menos previsibles. Por ejemplo, el Chelsea le metió 6 al Mario Orbrani. Eso qué, hombre. El Shaq Tardone ganó 0-7 en casa del bate Borisov. Tampoco se hace, hombre. Y esto creo que está tomando ya tintes malos, ¿no? Porque está perdiendo un poco la... Hombre, ya digo, el 1-7 es un accidente que le puede pasar a cualquiera. A Brasil le metieron 7 en el Mundial. Le metió Alemania, que no es una cosa habitual, pero una goleada hasta se puede dar. Pero claro, ya cuando empiezan con diferencias tales del Chelsea, con el Maribor, con el tal y cual, pues creo que nos estamos cargando a la Champions. Por ese afán de tantísimos equipos y tantos partidos, pues al final acaban siendo dos partidos de verdad y el resto una absoluta ojana. Pero hoy sí, hoy tenemos al menos un partido. No quiero decir que el del Atlético de Madrid no sea buen partido, pero bueno, el Atlético de Madrid, Malmo, el líder de la Liga Sueca, que tampoco parece una gran cosa. Pero en Anfield, a las 8 y 45 minutos de la tarde, tenemos hoy el partidazo de creo que el de esta jornada de Champions. Nada más y nada menos que un Liverpool-Real Madrid en Anfield Road, el sitio del equipo del Never Walk Alone. Nunca caminará solo, ¿no? You'll never walk alone. Sí. Y ahí tenemos al Imi, el Liverpool. Imi, ¿qué tal? Maravilla, cambientazo. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Buenas tardes. Dale, y Rafalito Lito de la Champions, que es un día grande hoy. Dale, ¿qué categorías? Aquí estamos, Liverpool. No te puedes imaginar el ambientazo que hay. ¿En qué pub estás? Ustedes ya en las calles de Liverpool, ¿no? Sí, mira, estamos en la cuna de la música Yeye, ¿no? Sí, señor. La ciudad que vio nacer a los Beatles, esa banda de melenudos que alcanzaron la fada mundial desde... Hombre, melenudos, hombre. Hombre, melenudos para la... Comparado con un Gandhi, por ejemplo, sí, eras en melenudos. Pero vamos, hombre, un respeto a los melenudos, hombre. ¿Por qué? Es que, bueno, tenían que estar bien de pelo, ¿no? Se le llamó melenudos en lo que veo, porque no le gustaba a Limi, por lo que veo. Estaban bien de pelo, se vio los envidios, ¿no? Allí empezaron, ¿no? Y ni el Liverpool. Sí, sus Beatles comienzos fueron que el Liverpool y de ahí a los trocolones que se fumaron ya más tarde de pureta en la India, ¿no? No sé quién lo está esperando. Usted tiene que fumar por algún lado. Es que fue aquí, fue aquí, donde John, Paul, George y Ringo, o lo que es lo mismo, Juan, Pablo, Gorgue y Ricardo. Ricardo, que se llamaba Ringo, ¿eh? No, es que Ringo era un mote, antes de Chulón ya había gente que ponía mote, entonces Ringo era un mote por los anillos que llevaba siempre. Llevaba una cantidad tremenda de anillos, ¿no? Y claro, dado que anillos en la lengua sajona es Ringo, al llevar tanto anillos los compañeros le decían Ringo, pero se llama Ricardo, yo lo conozco mucho de cuando iba allí a comprar caracoles, la zarrina Arcateto en la calle Sirai, en el Greco. Sí, ahí paraba mucho Ringo. Paraba muchísimo, yo lo conozco mucho. Los Beatles, que es una pena que ya solo nos quedan dos vivos, ¿eh? Sí, de los cuatro escarabajos que también en la traducción al castellano solo quedan vivos dos. Ringo Starr, que cuando fallezca será Ringo, ya no Starr. Y... De momento Starr, que es bastante. De momento Starr, yo para verlo. Tiene 74 años ya, Ringo, ¿eh? Bueno, y tú que lo veas, ¿no? De momento Starr, además se conserva fenomenal. Y queda también Paul. Paul McCartney, que la verdad tiene toda la cara de una de las viejas de estas que salen en Juan y medio, pero con aspecto juvenil debido a las múltiples operaciones que se ha hecho. La verdad que está más operado que Vidakov, ¿no? Paul McCartney tiene el pellejo tan estirado que cuando se ríe, se le levanta el dedo gordo del pie. Él se ríe y el dedo gordo automáticamente se le levanta de lo estirado que tiene ya la piel, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues aquí será, ¿no? En Galfil Roa, el estadio donde iban de Chiquillo los Beatles, donde el Real Madrid punta de tratar de su partido de Champions. Un escenario que se le atraviesa al conjunto merengue y se le resiste, ¿no? Bueno, pues Paco el Becario está en uno de los locales donde debutaron los Beatles, ¿no? Paco, que escuchamos ahí fondo, música de fondo de los Beatles. ¿Dónde estás, Paco? Sí, compañero, pues aquí me encuentro en las calles de Liverpool, concretamente en el local paralelo a donde debutaron los Beatles, no de donde debutaron, en el local que está al lado, ¿eh? Ajá. El conjunto de Liverpool empezó a tocar en The Caber. ¿The Caber? ¿Y tú estás allí en The Caber? Y estamos en el local de al lado un pub que regenta don Alfonso Camero, conocido como la Esmeralda de Sevilla, y que se llama The Caber Tela. ¿The Caber Tela? The Caber Tela. ¿Y por qué se llama así eso? Hombre, se llama así porque está puesta compuesta con The Caber, y era una antigua tienda de tejido y de aero de tela, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. The Caber Tela. Que era una antigua tienda de tejido, ¿no? Eso es, y aquí están actuando un grupo imitador de los Beatles, a los que escuchamos de fondo. A ver, a ver, a ver. Y mira cómo es que lo hacen. Lo hacen muy bien, ¿eh? Se cree que son los Beatles, ¿eh? Sí, señor. Y ahí, ahí, están ahí incluso familiares de los Beatles, ¿no? Sí, y la flor y nata de la sociedad de Liverpool, se ha dos cita aquí en la previa del partido, ha venido familiares directos de los Beatles, está, por ejemplo, el hermano de Ringo Starr, que abrió una empresa de telefonía y se llama Moby, Moby Starr. También un sobrino de Paul McCartney, que regenta una barbacoa en Liverpool y le llaman Paul McCartney, debido a que suele caquearse a la hora de echar carne en la parrilla. ¿Paul McCartney? Paul McCartney, más carne. Paul McCartney, que por lo visto pone algunos montañitos que van vacíos, ¿eh? Lo que le dice la gente, lo que le dice la gente allí, ¿no? Paul McCartney. Paul McCartney, le dice la gente, que yo Paul McCartney, ¿eh? Que lleva un cachito de pan y mucho pan en los montañitos. Ajá. Vemos también un hermano de John Lennon, que es representante de jabones y de gel de baño, y es conocido como el Lennon de Pravia. El Lennon de Pravia. El Lennon de Pravia. Y también representante de la música inglesa, como Elton John, que viene con el director comercial de Oleo Estepa, que es el patrocinador de su próxima gira, Oleo Estepa. Y también la cantante Adele, ¿no? Sí. Que ha engordado tanto que ahora la conocen como Mort Adele. Mort Adele, saco millón. Que se come una latita de merva con una telera de dos kilos, y cuando se le acaba la telera, abre la lata, ¿eh? Vemos también al Príncipe Carlos, que está hablando con el manager de la oreja de Van Gogh. El Príncipe Carlos que está con el manager... De la oreja de Van Gogh, que quiere ficharlo como cantante del grupo. Por si se vuelve ahí la solista, puesto que el manager cree que con el Príncipe Carlos va a llorar para el rato, ¿eh? No hay peligro de que se disuelva el grupo, ¿eh? Este grupo... Eterno, eterno ya, la oreja de Van Gogh para siempre. Oye, a ver si podemos hablar con el aficionado del Liverpool, Pong Mascari. Sí, te juro, Pong, Pong. Pong, Pong. A ver si te va a caer. ¿Quién es? Pong, Pong, Lele. Lele, Lele, Pong, Pong. Aquí le es, Pong. Sí, ¿qué me es, Pong? A ver. Sí, hola. Pong, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bueno, aficionado del Liverpool, ¿no? Sí, soy un aficionado del Liverpool, encargado de barbacoa en The Carver Teller, los Mascades, los Mascades, los días de fútbol, sí, señor. ¿Usted es el encargado de la barbacoa? Sí, soy el encargado de poner ahí las carnes para que se hagan a brasa y ponerle a la gente unos montaditos y estar contentos antes de partidos. Qué buen ambiente hay ahí en The Carver Teller, ¿eh? Está llena, está llena, todo el mundo perfecto, todo el mundo esperando tumbar a Real Madrid y estamos muy, mucho contentos y esperamos ganar la partida esta noche. Muy bien, pues muchísima suerte, Pong. Una cerveza negra, por favor. Oye, ye, ye, ye. Muchas gracias, Pong. Venga, goodbye. See you soon, my friend. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues buen ambiente para las calles de Liverpool, Noimi. Muchísimo ambiente, la gente tomando cerveza negra. Esto es una auténtica fiesta del fútbol. Vemos también a Manu, de la delegación de Máfren, dos hermanas, pegando unos carteles para una fiesta que quiere recaudar fondos para un comedor social en los aledaños del estadio de Anfield. Y la verdad es que las calles no solo están abarrotadas de gente en Liverpool, sino que, por supuesto, hay mucha gente también del Madrid. Habrá también carteles de la actuación del comandante Lara, ¿no? También, también, sí, ¿no? Hay muchos, ¿no? Está actuando tela el comandante. El comandante está formando un lío muy grande con los monólogos. Tiene hoy una o mañana, me parece, ¿no? Cualquier día. ¿Cuándo actúa, Paco, o es el comandante? En el puerto, me entera yo que actúa el viernes. El viernes, ¿no? ¿Y en The Cover Tela no tiene ninguna actuación? En The Cover Tela todavía no ha tenido ningún cartel puesto por aquí. Sí, vamos, ya está en negociaciones humanas y es para traerlo aquí. Muy bien. Por el comandante también le cabe a The Cover Tela, ¿eh? Tomás, Carly. Gracias, Paco. Gracias, Jimmy. Un abrazo. Venga, compañero. Bye, bye, bye. Abrazo. A ver, nos vamos a ir ahora hasta Madrid porque allí el Atlético del Cholo Simeone recibe al líder de la Liga Sueca, el Malmo. Kiko Narváez, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? ¿Yuyo, cómo estamos? Y todo. Y Salomón y el compañero. Buenas tardes, ¿qué tal? Por ahora aquí estamos en el hotel del Atlético de Madrid y del Malmo, que es el NH Torrente. Sí. Donde ya se está dejando ve a aficionado de ambos equipos, ¿no? Ajá. ¿Quién hay de... ¿Han medio? Por parte del Malmo, hemos visto al popular humorista sueco Manolo Malmo. Manolo Malmo. Manolo Malmo. Vemos al empresario sueco Frank Navesen, que es gerente de la venta del Escandinavo, donde acuden todos los equipos del norte que pegan el carajazo. Es lo mismo que la venta del Nabo por aquí abajo. Vemos lo mismo en el grupo sueco ABA, que viene con el delantero madrista Chicharito. ABA con Chicharito. A esta hora se agradece, ¿eh? Que no veas luego, ¿eh? Cuando te pegue un cuescaso, ¿eh? Los cuescasos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, al dentro de la... Ha hablado de Cuesco y fíjate de la que le ha liado la línea, ¿eh? Sí, sí, sí. Uh, pues esto estamos teniendo... Ya lo digo más Cuesco. No diga más nada. Nada. Ha venido también un Ederón nórdico. Y los payasos Olaf Don Pepito y Olaf Don Josef, ¿eh? Que van a animar al Malmo aquí en el Calderón. Bueno, tenemos ahí a José Enrique Víaz. José Enrique, ¿qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, la liga sueca no es muy potente. Aquí no tiene que tener problemas el Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Que el Malmo Macael, junto con el Gotebo, son los equipos punteros de ahí, ¿eh? Que hoy juega la Champions y yo estoy siguiendo evoluciones de jugadores para el partido de Navidad, ya que en breve se nacionalizarán de nacionalidad almeriense y podrán estar disponibles jugadores como a Ricardinho, Álvaro y Molina. Y ojo con el Malmo, que tiene una basculación en zona, rotando los espacios con avanzadillas por banda, tamponando el cierre con defensa adelantada, prácticamente calcada a la que hacía el Castellón de Luis García Luiche. A ver, Cholo Simeone, ¿esto está chupado o no? ¡Cholo! Se ríe el Cholo. Yo le dago, Levan, perdón, no, que estás ríéndome aquí de lo de Luiche, ¿eh? No, nosotros tenemos opciones ante el equipo sueco, pero quiero pedir calma, nosotros tenemos que ser un equipo guerrero, tenemos que ser un equipo llegador, un equipo fuerte, un equipo valentoso, porque el Malmo es un equipo que no puede dar confianza, porque no tenemos que tener una fuera desmedida, tenemos que estar con los pies en el suelo, sin sernos del tiesto, porque el Malmo puede darnos bastantes problemas y tenemos que tener cuidado porque la confianza de Ajo, hay que estar centrados, estar concentrados, estar sabiendo lo que nos preocupa, lo que nos ocupa y hacer que el Malmo no pueda llegar a nuestra área y nosotros llegar a ello, pero hay que tener cuidado, ¿eh? A ver, Manolete, rápidamente, que tenemos que irnos con Chulón, ¿qué puede pasar hoy? Está chupado por más motos que quiera vendernos el Cholo, él sigue pensando que el objetivo es ganar el Carranza, pero el objetivo es la Champions y nos debe dos ya la Champions. Os voy a presentar a un periodista de Suecia que cubre la información del Malmo, que es Manuel Esbenzan Malmolete. 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 Malmolete, ¿qué tal? Hola, aquí hay, no me ven la moto tú, Manuel, que tú sabes que Malmo es un equipazo y ojito, ojito, porque se rumorea que el director deportivo del Helsingborg ya negocia con Monchisen para traer al Malmo a Goran Strofesen, que se ha comido el año pasado 80 kilos de pipas en el banquillo y es el pipichi del fútbol sueco. Bueno, tenemos que dejarlo ahí, gracias, Malmolete, gracias, Malmolete, porque acaba de aterrizar el avión que llevaba el Sevilla a Liejas. Rafael Chulón, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Perry? ¿Ya en el aeropuerto? Ya en el aeródromo Belguno, recién descendido del nubarrón, breco. Pájaro de hierro posado, continuamos para bingo. 7, 8, 78, 7, 8, pon dos varillas ahí, que me voy al Cébolo. ¿Cómo está el ambiente ahora en el aeropuerto? Ya está pestañita, recogiendo la valija y voy a ir preparando el sarcófago para el desmayo. Un poquito era de babita, caída lateral en el maxilar, paseíto y látigo Bartolo, breco. Breda, embrión, ebrio. Oye, ¿el Sevilla tendrá problemas en este partido? Match asequible, Lucio. Aquí estoy como en casa, ¿eh? Van a venir a recogerme unos amigos en el Teutón y vamos a ir a ver la ciudad de Breda. Breda, sí, señor, está allí la rendición de Breda. Es una ciudad muy tuya, ¿verdad? Mía total. Aquí también es la región balona, yo soy de la línea de las balonas. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿y quién te va a recoger? La enana de Flandes, el Benelú loco y Don Atomium. ¿Loco? Bueno, pues nada. A disfrutar de ese partido. Breda, embrión. Bueno, pues con música... Que pasaste por mi vera y no me miraste siquiera. Hasta luego, con música de los Beatles. Vamos a despedir esta conexión y este partido dejando suerte a todos los equipos españoles. Gran partido, para que no tengan nada que hacer por la tarde. Vale, Yuyu, hasta luego. Hora 14. Breda, embrión. Breda, embrión. Breda, embrión.